Samarios, que gente linda de todas partes, vamos a cuidar nuestro medio ambiente. Los invito al baneario Honda, donde puedes disfrutar de la naturaleza, donde puedes disfrutar del río. Pero muchas personas vienen acá a comer o a comprar comida y arrojan la basura en el río, en la tierra, en las piedras. ¿Por qué? Yo quisiera saber, quiero que me dejes tu opinión. ¿Qué métodos implementarías tú para el cuidado más de nuestros balnearios? Porque en Honda hay canecas de basura, pero están a la salida. Y ustedes saben que la gente se baña desde el puente, la cascada, suben y se bañan hacia más arriba, donde estoy yo, y más arriba, para los que conocen. Y hay basura, porque por acá no hay canecas. Pero, ¿qué podríamos implementar para el mejor cuidado, por lo menos de aquí, del río Honda, que puede ser también un punto turístico muy hermoso para disfrutar en familia? ¿O qué métodos implantarías para sancionar? Porque hay gente que aprende a las malas, ¿cierto? No. Yo los quiero invitar al río Honda, Santa Marta, y disfruta de la naturaleza. Pero te invito a cuidar el medio ambiente. Si vas a comer algo acá, trae una bolsita y guárdalo y lo botas después en la caneca, o lo botas cuando llegues a tu casa. No lo tienes porque arrojar a nuestros niños. ¿Ok? Bendiciones.